¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, séptimo juego de Epic Games, este Inside, otro juegazo que no podéis dejar la oportunidad de pasar, así que nada, sed felices y no olvidéis odiar a la luna, chao chao, coger el juego, feliz navidad, vamos que se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!